Últimamente y de manera desafortunada, en el fútbol mundial se está viviendo una moda de asaltos que está afectando directamente a los futbolistas, mientras estos están trabajando en la cancha. Cosa que ha pasado en las mejores ligas del mundo y a los mejores del mundo. Y como es normal, en México no estamos exentos. Y mucho menos con la inseguridad. Pues a lo largo de los años, varios futbolistas de la Liga MX han sido víctimas de la terrible delincuencia. Y es por eso que hoy repasaremos a los personajes de la Liga Mexicana que han sufrido un crimen. Carlos Alcedo. En el caso del Titán, las cosas fueron un poco distintas. Pero no por eso fueron más positivas. Pues el robo que sufrió el defensor mexicano fue mientras pasaba tiempo con su familia en sus vacaciones en Jalisco. Y lo peor es que fue a mano armada. Afortunadamente, solamente lo despojaron de una cadena y un costoso reloj de la marca AP. Esto denunciado por él mismo a través de una publicación en Twitter. Donde acusaba que fue atracado por vándalos sudamericanos. Sea como sea, reitero que solo perdió cosas materiales. Pero un robo a mano armada claro que no es poca cosa. Iván Marconi. A decir verdad, no existen muchos detalles sobre lo que le ocurrió a este futbolista. De hecho, solamente nos enteramos de que le pasó algo parecido. Gracias a que la máquina cementera lo dio a conocer con un comunicado. Mismo donde se justificaba la salida del argentino. Y aquí amigos, no dudamos que un robo le haya pasado. Incluso es muy probable que así haya sido. Sin embargo, a ciencia cierta no sabemos lo que pasó. Por lo que es bastante entendible pensar que a lo mejor lo puso como pretexto para poder salir sin dar más explicaciones. En fin, que nadie se haga tonto. Pues ya todos sabíamos la razón por la que el argentino quería marcharse. Aunque por otro lado, la inseguridad siempre será un tema muy importante. Jorge Sánchez. Generalmente, los blancos de los amantes de lo ajeno son futbolistas de cierta fama y cierta jerarquía. Pues se sabe de antemano que esta profesión está excesivamente bien pagada. Sin embargo, se piensa que lo que le pasó a Jorge Sánchez fue nada más que una simple casualidad. Pues mientras disfrutaba de sus vacaciones, fue interceptado y despojado de dinero y pertenencias valiosas. Acto que el futbolista denunció de inmediato. Lamentablemente, la justicia nunca llegaría. Jorge Villafaña. Mientras el buen Jorge era futbolista de Santos Laguna, sufrió uno de los sustos más grandes de su vida. Y es que cómo no, pues fue despojado de cerca de 400.000 pesos mientras salía de un centro comercial. Y sí, como podrán adivinar, jamás pudieron dar con los responsables. Sin embargo, Villafaña sí que pecó de ingenuo. Pues cuando esto pasó, el futbolista traía consigo esa gran cantidad de dinero para poder cambiarla a dólares. Cosa que no podría hacer en el primer centro comercial al que visitó. Esto debido al monto. Es por eso que se presume que los ladrones se dieron cuenta de ello y cuando salía del segundo centro comercial, fue sorprendido a la salida y robado de mala manera. Claramente una decisión no muy brillante, pero que no deja de ser un crimen. Luis Reyes. Claramente la inseguridad es un tema que nos preocupa a todos. Y ver este tipo de injusticias por más ajenas que no sean, es un tema preocupante. Justo como lo que le pasó a Luis Reyes allá por el 2018. Cuando después de llegar a Guadalajara y tras venir de una derrota contra Pumas, fue recibido con un arma apuntándole a la cabeza. En el acto le quitaron todo lo que se le podía quitar, incluyendo su camioneta. Evidentemente, el hecho fue reportado y como es bien sabido, jamás se pudo dar con el responsable. Y bueno, imagínense buscar a una sola persona en un mar de gente. Sea como sea, el futbolista lamentó las pérdidas, pero agradeció a que nada le pasó físicamente. Cosa que dicho sea de paso es lo más importante. Yair Pereira. Parece que ser futbolista y vivir en Guadalajara no es una idea muy atractiva. Cosa que se puede confirmar con Yair Pereira, futbolista que publicó la noticia cuando fue apuntado a la cabeza con una pistola. Todo esto para quitarle las cosas de valor que en ese momento portaba el futbolista y sus acompañantes. Claramente después del susto vino la indignación y la impotencia. Pues mencionó en una historia de Instagram que se siente una impotencia grande cuando un ratero te apunta a la cabeza y te roba las cosas por las que has trabajado. Afirmación que es 100% correcta. Y que dicho sea de paso también este robo quedó impune de alguna justicia. Aquí Baldo Mosquera. Al inicio del video mencionamos las formas más innovadoras en las que los rateros están atacando a los futbolistas. La cual repito es solo visitar la casa de ellos cuando no hay nadie y servirse con la cuchara grande. Cosa que le pasó al capitán de chocolate Aquivaldo Mosquera. Quien sufrió la pérdida de poco más de un millón de pesos en efectivo. Así como también diversas joyas de alto valor y aparatos electrónicos. Es decir prácticamente sufrió una mudanza. Todo esto ocurrido en un exclusivo sitio de Pachuca. Donde ni los vecinos ni la seguridad privada se pudieron dar cuenta. Quedando evidentemente en sorpresa sorpresa un crimen más sin resolver. Rogelio Funes Mori. Así como en el caso anterior aunque de forma más preocupante y agresiva. Rogelio Funes Mori sufrió una experiencia de vida que en sus mismas palabras no le desea a prácticamente nadie. Pues cuatro asaltantes irrumpieron en su casa totalmente armados. Misma que está ubicada en un tremendamente exclusivo residencial llamado el club de golf La Herradura. Zona que siempre está vigilada y que no tiene ningún acceso al público. No obstante eso no fue impedimento para que estas personas se colaran por un terreno baldío y se despacharan de forma grande. Llevándose relojes de las marcas Rolex y Huplot. Mismos que están valorados en cientos de miles de pesos así como también joyas de la marca Cartier que evidentemente son ciertamente caras. Al final del día nada malo les pasó físicamente ni a él ni a su familia y el mellizo pudo continuar con su vida normal. Sin embargo ya con esa mala experiencia que se llevó en nuestro querido país. Que bueno ahora también es su país. En fin sea como sea este no es un tema exclusivo de futbolistas. Sabemos que pasa a diario y en casos que nunca se hacen públicos. Sin embargo cabe recalcar que una de las razones por las que cada vez hay menos futbolistas buenos en este país es precisamente la calidad de vida. Ahora entendemos porque muchos prefieren irse a la liga vecina. Bueno por eso y por otras razones.